En este videoblog te voy a enseñar como aclarar o blanquear los brazos, bienvenidos Hola chicos, como están? Soy yo Andrés Atorro, espero que estén todos y todos muy bien Bienvenidos nuevamente a uno de mis videoblogs En este videoblog quiero hablar con todos ustedes chicos sobre como blanquear o aclarar la piel de los brazos Desde que lancé mi videoblog el año pasado sobre como blanquear la piel de rostro Muchos de ustedes me estuvieron preguntando Andy, es la misma fórmula con lo que aclaro el rostro Puedo aclarar los brazos y la respuesta es no chicos La piel de rostro es completamente diferente a la piel de los brazos La piel de los brazos es muchísimo más gruesa, muchísimo más fuerte No aclara tan fácil como el rostro Por lo tanto el limón y otros ingredientes naturales no van a ser tan efectivos en los brazos Pero tengo una receta maravillosa para aclarar los brazos Que quiero compartir con todos ustedes y que me parece súper súper efectiva Vamos a ello Para hacer esta mascarilla blanqueadora vas a necesitar los siguientes ingredientes Vas a necesitar agua oxigenada al 10% Por favor asegúrate que sea al 10% Hay aguas oxigenadas que llegan al 20% y al 30% Pero son muy muy fuertes Y esas no son las que vamos a utilizar en esta mascarilla Vamos a utilizar solamente al 10% Vas a necesitar polvo decolorante, el mismo polvo que se utiliza para decolorar el cabello Y vas a necesitar un recipiente donde hacer la mezcla y un cepillo para aplicarla en tu piel Aquí tengo conmigo la mezcla chicos Es blancuzca y huele muy muy fuerte Me lo voy a aplicar con este cepillo en uno de los brazos para que vean como lo hago Por favor chicos, háganlo de manera rápida No vayan a ensuciar su ropa Porque si les cae de colorante pues la van a arruinar Tiene que ser con ropa vieja o ropa que ya no utilices A mi me gusta utilizar esta mezcla chicos por alrededor de Por alrededor de 15 minutos No lo dejo más de 15 minutos Porque ya siento que mi piel se cirrita demasiado Se pone muy muy sensible Inclusive se pone roja No se si pueden ver ahí en cámaras Si tu tienes los codos negros o oscuros Pues esta es una fórmula también maravillosa para aclarar esa zona Ok chicos, aquí ya tengo completamente cubierto el brazo con la mezcla Yo noto chicos que a mi se me oscurecen muchísimo los brazos Desde el codo hasta la muñeca No tanto de aquí hacia arriba Porque la cubro con camisetas y demás Y no solamente esta parte Precisamente es la parte que quiero aclarar Como les comentaba chicos Déjenlo por alrededor de 15 Máximo 20 minutos Es una mezcla muy muy fuerte Huele demasiado fuerte Es inclusive irritante Por favor ponte un poquito de esta mezcla En un ladito de tu mano En un pedacito de tu piel para ver si te irrita Porque si te irrita pues obviamente ya no puedes hacer esta mezcla Yo no tengo la piel sensible Y pues yo ya he hecho esta mezcla antes Y no he visto como reacciones desagradables y demás Entonces la puedo hacer Es súper súper efectiva Si preguntas a cualquier persona Cómo aclarar la piel de los brazos Con toda seguridad te van a decir esta mezcla Del decolorante Porque en verdad funciona Ya pasaron los 15 minutos chicos Y en estos momentos me voy a disponer a retirar esta mezcla Con un poco de agua fría Ok chicos ya me quité la mezcla de la mano Y este es el resultado final No sé chicos si pueden ver que esta mano está mucho más clara que esta El efecto es completamente inmediato Miren por ejemplo los nudillos en mi mano izquierda Que son mucho más oscuros que la mano derecha Esta es una de las pocas veces que hago este procedimiento Porque como tal a mi me gusta el tono que tienen mis brazos No me gusta aclararlo más Pero cuando siento que ya las tengo muy percudidas por el sol y demás Pues lo hago para que tenga este efecto nuevamente Me encanta Chicos también tienen que tener muy en cuenta Que cada vez que hagan este procedimiento chicos Por tener resultados tan tan inmediatos Deben ponerse siempre antisolar El antisolar es fundamental chicos Todos los días Sea que esté haciendo calor Sea que esté haciendo sol Sea que esté haciendo nubes Sea que esté lloviendo Todos los días hay que ponerse antisolar Ah me voy a poner en el brazo Una buena cantidad Porque no me quiero enfermar de la piel Por estas mezclas Y luego exponerme al sol Es muy peligroso Siempre chicos a usar antisolar Ok chicos espero que les haya gustado esta mezcla branqueadora para los brazos Yo siempre recomiendo hacerla por lo menos una vez al mes Máximo una vez al mes No recomiendo hacerla dos o tres veces en la semana Porque como pueden ver es una mezcla muy muy fuerte Con ingredientes muy muy fuertes Y lo más importante chicos es la salud de nuestra piel Recuerden chicos que estoy en las redes sociales Estoy en Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat Aquí en la cajita de descripción van a encontrar todos mis links Si te gustó este video chicos por favor dale manito arriba Y por favor suscríbete Hoy somos más de 80 mil saturnianos en el canal Como ya es tradición chicos Tengo una pregunta para todos ustedes Y la pregunta de este biólogo es ¿Cuando tú vas de vacaciones te gusta ir a ciudades de clima caliente o de clima frío? Por favor déjame tu respuesta aquí en la cajita de comentarios Ok chicos espero que les haya gustado esta mascarilla blanqueadora Si te gustó por favor compártelo Y como siempre les digo Espero que el universo conspire a tu favor Como ustedes ya saben chicos Yo siempre recomiendo dejar las mascarillas por alrededor de 20 a 25 minutos No recomiendo dejarlas más tiempo Porque la piel de rostro necesita respirar y demás Cuando te vayas a retirar la mascarilla chicos Hazlo por favor con agua caliente Ok chicos espero que les haya gustado esta mascarilla Como pueden ver es muy fácil de hacer Esta mascarilla ayuda a rejuvenecer la piel A ponerla muchísimo más suave Y ayuda muchísimo contra las manchas del acné y del sol Recuerde que mi avanza la piel de la piel Recuerda.